Sí, claro, es un partido complicado, la verdad el equipo de Malacateco se nos vino a plantear, sabíamos que era un buen equipo y nada, nos llevamos, nos repartimos los puntos. Bueno, yo creo que todas las chicas teníamos que aportar un poco, había que habilitar la verdad a chicas y no nos iban a quitar puntos de igual manera y yo creo que sí, todas dimos un buen partido. Sí, claro, creo que el gol del empate no lo esperábamos, fue una desconcentración pequeña, pero creo que por esos detalles se empatan y se pierden partidos. Sí, claro, el siguiente partido contra Xela, igual de local y a seguir trabajando, verdad.